15 vagones pertenecientes al ferrocarril de la empresa Kansas City quedaron en medio de las vías tras descarrilarse en la comunidad de Mariscala, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande. Dicho percance se registró alrededor de las 6.30 de la tarde de este domingo debido a una falla técnica en el cambio de vías, lo que provocó que los vagones recorrieran una distancia de alrededor de 500 metros desde donde originó la falla hasta donde quedaron los vagones. Extraoficialmente, se sabe que un joven resultó lesionado, el cual respondía al nombre de Luis Manuel Álvarez, aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades. Personal de dicha empresa arribó al lugar para resguardar la carga que llevaba el tren con destino al estado de Querétaro, para evitar que lo saquearan, además de iniciar los trabajos con una grúa para retirar los vagones de la vía. Dos personas fueron detenidas por elementos de policía municipal, al ser sorprendidos al causar daños a vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida El South, esquina con la avenida El México de la colonia San Juanico. Tres vehículos resultaron afectados, siendo estos un Nissan Zuru con el medallón y puerta del piloto dañados, un automóvil marca Derby que presentó daños en el parabrisas y un vehículo neón con los dos cristales del lado izquierdo dañados. Una mujer de 22 años fue detenida tras sustraer mercancía de una camioneta que se encontraba estacionada en la calle José María Pino Suárez de la colonia El Vergel. La ha afectado al percatarse del robo de una bolsa de pañales, una casa para mascota y una hielera con medicinas para animales dio aviso a la central de emergencias, por lo que una unidad de policía municipal realizó un recorrido para dar con el responsable del robo, logrando detener a la mujer, la misma que fue identificada, como autora del hurto. Coral Estela Guillón fue puesta a disposición del Ministerio Público tras causar daños a una camioneta y una televisión que se encontraban en el interior de la misma con un ladrillo, esto al estar estacionada en la colonia Insurgentes. El afectado logró detener a la responsable, la cual al parecer estaba bajo los efectos del alcohol al dañar el vehículo. Con información de Mari González, Vía Noticias.